Listo. A Mauro Zárate que define así, con la derecha, palo y adentro, golazo del capitán. Está bien Mauro, eh. Está bien Vélez. Venía de cuatro victorias consecutivas hace nueve que no pierde el equipo de Geinze. Aquí está el disparo, la llegada de Argentinos, tiro libre de Pisculichi, cerca. Se lesionó Batallini, primer tiempo. Y tuvo que hacer cambios el técnico Berti. Ya segundo tiempo en marcha, la llegada de Vélez va a llegar al centro de Vargas, que me encanta. La toca Zárate pero tapa Chávez, Lucas Chávez. Después remate de Robertone, salva Chávez otra vez. Y aquí le reclaman a Robertone por el choque con el arquero, ¿ves? Sobre todo Torren, que se anotan todas las peleas. Todas, eh. Ahí está la discusión. Y va a llegar el gol a los 17 minutos. Tiro libre de Pisculichi. Y cabecea solo Sandoval. Solito. Sin marca, libre. Increíble. Y ahora tiempo para la llegada de Vélez. Para Agustín Bouzat. El jugador de Boca. Define así cruzado. Una más. Después de la repetición. Para el empate 1-1 de Vélez Argentino Juniors. La llegada del bicho de la paternal. El tiro libre de McAllister. Que salva Alan Aguirre. Vélez y Argentinos empataron en lineas. Traté de disfrutar de los momentos que se pudo. Pero sí, era un momento para sufrir, para luchar y para sacar puntos. Como lo dije del primer día que vine. Creo que se cierra un semestre bien. Si ganábamos este partido creo que íbamos a estar más contentos.